Yo soy Mari y en este video vamos a hablar acerca de una mini compra en Moneda Arrera, otra en el centro y una compra en Abón. Si te interesa ver este video te invito a que continúes viéndolo. Lo primero que compré en Arrera chicas fue una mini compra super rápida. Fueron estas dos canazas que ven aquí. Esta es en color verdecita y en color rosa. Ya las estoy utilizando y se me hicieron super prácticas cuando lo vi porque miren. Aquí tengo lo que es mi maquillaje del mes y es más fácil de estar utilizando. Las usadas metieron en una cajita de zapatos pero dije no, se me hizo más práctica esta. Me gustó mucho el color. ¿Adivinen cuánto creen que me costó chicas? Se me hace que ya lo saben. Me costó 15 pesos cada una. Había en color morado, en este verde agua y también en este rosa chicas. Pero me gustaron más estos dos colores. Morado la verdad casi no me llamó la atención. Y pues me costó 15 pesos cada una y no sé si siga la promoción chicas. Es que deberían irse a dar una vuelta a ver si las encuentran. Son muy bonitas y muy prácticas. Y eso es lo que me compré en Bodega Horera. Compré por ahí en el centro chicas. Ya me da pena mostrárselos pero se los voy a enseñar. Son estos tres esmaltes de la marca CNE chicas. Yo dije que ya no iba a comprar ninguno la verdad. Pero es que ya depuré. Y es que los veo y la verdad son hermosos. No puedo parar. Siempre digo que ya voy a parar. Que ya no voy a comprar esmaltes. Ya es lo primero que estoy comprando. Pero son estos tres esmaltes chicas. Estos me costaron 15 pesos cada uno. Los vi buenos. Entonces pues no perdí la oportunidad. La verdad. Entonces este. Miren este me encanta. Este color. Este es el tono 650 chicas. Se los voy a enseñar así. Ya no me lo voy a poner en la mano. Porque luego empieza un momento a arder la mano. Y por ahí vi el comentario de la chica. Que dice que. Que si no. Que como me los quito. Con quita esmalte. Pero pues ya como empecé a sentir un poquito de ardor en algunos esmaltes. No sé que me vaya a hacer daño de aquí de loca poniéndomelo. Pero miren es este color. No sé si se alcanza a apreciar. Ahí está. Es un tono rosca nude. Muy bonito. Muy tierno el rosita. Y me gustó. Lo quería meter en mi canaza. Pero dije que no. Este mes que viene yo creo que ya voy a meter esmaltes nuevos. Porque ya los quiero utilizar chicas. Este es el tono 528. 528 chicas. Este viene siendo un tono cereza fuerte. Se parece un poquito al vino. Pero mezclado con un poquito de rosita tal vez. Está muy bonito. Me gustó. Y lo quise comprar chicas. Porque ya tengo dos esmaltes que son en tonos rojos metálicos. Y vi que pigmentan súper bien. Y el pasado también pigmenta súper bien chicas. Y duran bastante. Y secan también un poco rápido la verdad. Entonces yo quise probar más esmaltes. Porque quiero hacerles una reseña de esos esmaltes. Y por eso los vi y los aproveché. Y no. No quise dejarlos. Este me encantó. Ya me venía. Pero al final que creen lo vi. Ay que de enamorada la verdad. Es tonos glitter chicas. Este no lo acansa bien la cámara. Pero es un tono glitter. Este con color meloncito. Meloncito la verdad. Ahí se alcanza a ver los destellitos. No sé. Para un acabadito ahí. Se me hicieron súper interesantes estos tres. Entonces me fui a comprar estos tres. Son creo que uno de los últimos que voy a empezar a comprar. Porque ya. Si me acabo otro esmalte. Me compro otro. Si no. No me voy a comprar chicas. Y eso es lo que me compré en el centrito. Y en Bordelorra de un pasón. Pero ahora si vamos por lo interesante del video chicas. Acerca de mi pedido de abono chicas. No es mucho. Pero pues estoy contenta. Porque es uno de mis primeros pedidos chicas. Porque no había encontrado a la persona que me surtiera esta marca. Pero como ya la encontré. Ya empecé a pedir. No, no, no. No me dio nota. Nada más me puso el total. Y no me acuerdo realmente cuánto cuesta. Pero les voy a dar un aproximado a lo que me acuerden. Me compré este chicas. Este es el jabón íntimo de jabón. He visto buenas reseñas. Dicen que les gusta. Hay otras reseñas que no han sido. Hay otras reseñas que pues no han sido nada favorables chicas. Pero pues yo quiero hacerme mi idea. A ver que tal. Si me va a gustar o no. Ya les estaré contando. Este me costó menos de 50 pesos creo. Y entonces pues ya vi que a algunas les gusta. Entonces vamos a probarlo. A ver chicas. Y ya estaré diciendo si sale bueno o no. En mi punto de vista personal. Siempre todo esto es a punto de vista personal chicas. Otra cosa también que me compré. Es la famosísima loción tónica chicas. Este es que es una loción tónica facial astringente. Con aloe vera y extracto de manzanilla. Dice que es uso diario. Trae 200 mililitros. Trae una buena cantidad eh. La verdad ese me costó en 48 pesos creo. O 52. De 50 creo no pasaba. Y este pues yo veo que es muy famosa. Cada que les gusta a todas. Pero que creen. Ya tengo un astringente ahí. Que es de Nubel. No 3 de Nubel. Y este pues ya lo estoy empezando a usar. Porque ya lo estaba olvidando. Ni me acordaba que lo tenía. Pero no sé si alternarlo. Espérame que me acabe el otro. Creo que lo estaré alternando. Porque si muero por utilizarlo. Dicen que sale bueno. Entonces pues ya estaremos ahí viendo si lo usamos o no. Otra cosa muy famosa aquí en YouTube. Que tal vez para muchas ya no es novedad. Pero para mí sí. Porque la verdad moría por probarlo. Pero les digo que no he encontrado a la persona que de verdad me sorprenda esta marca. Y al fin que la encontré no duden en pedirlo. Es la formocita crema facial de exfoliación profunda. Esta dicen que es muy buena. Que te limpia la piel. Entonces vamos a estarla probando. Esta me costó en. No me acuerdo. 30, 40 pesos. Entonces este. Pues ya la estaré probando chicas. A ver que dicen que si es buena. Por eso ya quería hacer el video chicas. Porque ya quería usar las cosas. Luego las guardé. La mera verdad. Ya no las. Ya las guardé. Los usé. Y ya no las enseñé. Y no quiero eso. Otra cosa también chicas. Que me compré. Aunque diga a mi esposito que parezca una niña chiquita. Es que me llamó mucho la atención. Me hizo recordar mi infancia. Son estos dos básamos de labios chicas. Estos me gustaron de Ana y de Elsa. Entonces. Porque a veces donde vivo. Está muy cambiante el tiempo. A veces sale el airecito. A veces hace frío. A veces hace calor. Ahorita se ha hecho muchísimo calor. Pero pues lo pedí. Porque quería recordar. Mi juventud. Mi niñez chicas. Este dicen que es de sandía. Huele a sandía. Pero es morado chicas. Este ya lo vi. Y estaba morado. Entonces. Ay. Este huele bien rico. Esta la verdad. Si me gustó. Como huele. Este es el de cereza. Este es el de Ana. Este dije que se le iba a regalar a mi hermana. Y no se lo he dado. Chicas. Mi ladrón no me ha dicho nada. Que vio que me llegó mi pedido. Pero ya se lo estaría dando de Anita. Y miren. Son dos bálsamos. Cada uno cuesta en 10 pesos creo. Entonces. Pues lo vi bueno. La verdad. Me gustó. Entonces dije. Voy a pedirlo. Porque luego esta la era. A ser muy feo chicas. Otra cosa chicas. También que me pedí. Es que ya no tengo solución. Creo. Son esos tres esmaltes. Para las uñas chicas. Esos no me acuerdo. Estaban en 30. 20. 45. No recuerdo el precio. Chicas. Me pedí tres. Porque. Pues la verdad. Me llamaron la atención. Este es el de púrpura. Es este. Pero les voy a decir una cosa. Ahorita que lo estoy viendo. Este tiene un. Un sotonito. A lilita. No. Al cereza de. De cuéctro. En la noche si se ve. Hoy. La verdad los pedí chicas. Porque. Me gustó la durabilidad que tiene. De hecho ya pedí. Tiene mi canasta mensual. También aquí lo tengo ya de paso. Este que les dije que era el cereza. Entonces si dura bastante. Por eso los pedí. Porque me gusta. No. Yo juego mucho con agua chicas. Entonces. Pues si. Si. Es el púrpura. Tiene 8 mililitros. Están más chiquitos. Que los de 15 mililitros. Pero pues salen buenos. No voy a decir que no. Este también chicas. Este es el rosa fuchsia. Este está precioso chicas. Está muy bonito. Este es el rosa fuchsia. Ya los quiero utilizar. Pero. Les tengo que aguantar al otro mes chicas. Porque. Ya los voy a meter al otro mes. Porque si quiero utilizarlos. No me puedo aguantar. Este hermoso chicas. Aquamarina. Este viene siendo un tono verdecito. Así. Verde turquesa. ¿No? Está muy bonito. Entonces. Entonces los compramos. Yo creo que van a ser. Yo creo eh. Estoy diciendo que yo creo. Que van a ser las últimas compras de esmaltes de este. Medio año de este año. Voy a tratar de ya no comprar. Porque si tengo muchos eh. Si saqué muchas chicas. Y la verdad. Como que me da un poquito de. Lástima estarlos rezagando. Voy a tratar. Este va a ser. Uno de mis retos. Tratar. Aunque dudo que lo cumpla. Pero bueno. Y finalmente chicas. También pedí. Muy famoso aquí en YouTube. Este que es. La New Clinical. Dice que este. Es un concentrado. Para reducir líneas de expresión. Y arrugas. Yo no tengo tantas chicas. Pero. Pues si ya empiezo a notar. Así como que por acá. Miren. Tengo como que. Ya se me empieza así como. A notar. Algunas líneas de expresión. Que tengo. Entonces. Dije. No madre. No estoy tan grande. De chicas. De chicas. Tal vez me veré de unos. Treinta y tantos años. Pero tengo. Apenas. Veintiocho años. Yo creo que ya es momento. De empezar a cuidar mi piel. Algunas líneas de expresión. Entonces. Pues si me chingo la cara. Por lo menos. Me la chingué feliz. Cuidándola. ¿No? Pero pues. Espero que no me haga daño. Espero que tenga buenas reseñas. Yo aquí no le he visto ninguna mala reseña a esta cosa. Entonces. Pues ya. Espero que me vaya bien. Espero que no me vaya a ir mal. Espero que no me esté adelantando. Cuidados que no me corresponden. Pero. Pues. Pues nunca está de más. Darle una ayudadita. Yo creo a la piel. Chicas. Entonces. Entonces. Espero que me vaya bien. Simplemente. ¿No? Esta la verdad. Si la agarré en buena oferta. Chicas. Esta si me recuerdo el precio. Me costó 135 pesos. Algunos. Dicen que están más caros. Porque en el catálogo. Que me acaban de enseñar. Está en. Cincuenta. Una. Y la segunda. En ciento y tanto. Algo así. El hecho es que la verdad. Si la agarré buen precio. Me costó 135 pesos. Entonces. No lo dudé. Y. Me lo pedí. Chicas. Entonces. Ya les estaré contando. A ver que tal. Cómo nos va con esos productos. Y como ven. Pues son poquitas cosas. No quise amontonarlas tanto. Para un video. Porque la verdad. Luego. Uno los ocupa. Uno necesita ocuparlos. Y. A veces lo ocupas. Y ya. Ya no nos enseñamos. Chicas. Te morí por enseñárselos. Ya quería que vieran. Algunas de las completas. Que me realicé. Porque ya quiero empezar a utilizarlas. La verdad. Entonces. Ya quiero hacer mi propio. Ya quiero empezar a hacer. Mi propio dilema de esto. ¿No? Y pues bueno. Chicas. Eso ha sido el video de hoy. Y antes de terminar el video. Yo nada más. Quiero mandar un enorme saludo. A Betty. A Adriana. A Betty Toons. Que me está viendo. Y que siempre me ve mis videitos. Betty. A Nicolás. A Samantha. A Diana. Y también un saludo a mi amiga Isa. Que siempre está pendiente de las cosas que hago. Y pues. No me quedáis sin mandarles saludos. Y decirles que siempre las tengo presentes. Chicas. Chicos. Y pues. Para que vean. Yo sí me acuerdo de ustedes. Y yo sé. Que también se acuerdan de mí. ¿Verdad? Pero bueno. Chicas. No me alargo más. Nos vemos a la próxima. Con un nuevo tema más. Soy su amiga Mari. Cuídense. Chao. ¡Gracias!